Pues vamos a pasar Mi abuela me decía que había que rezarme al alma sola para salir un poquito más del purgatorio cuando yo era muy niño me explicó mi abuela que yo nací con un pecado original que no importaba que no hiciera yo nada, que iba a ir al purgatorio así o así y que tenía que ofrecerle mi dolor a Jesús y me ponía corcholatos en los zapatos para que me sangaran los pies y yo vivía aterrorizado a los 6, 7 años y decía es que voy a ir al purgatorio, voy a ir al purgatorio voy a ir al purgatorio y por eso estoy aquí antes con la colección que tengo si se fijan que lo ven más de cerca el hecho que no tenga ojos evidentemente en el diseño hay una historia quiere decir que es imparcial el pecho tiene otra cara que está basada en los caparazones de los cangrejos japoneses que tienen cara de samurái y la farma está hecha de terciopelo teñido tratado con ácido con té, con colores y las escamas se hacen a mano con una navaja razonando el terciopelo se encaja se saca el pelo completo y se coja uno por uno se le ponen toda la sombra de la barba y el bigote o sea hay miles de cabellos puestos ahí ¿sí? ¿sí? ¿sí?